Tiene mis hermos, mis palabras, que te hacha aquí logrado el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza, por días el que más se junte con el cielo, para lograr la intensidad que hay en el vuelo, que me regala tu mirada y tu deseo, bajo la luna cuando vas a hacer mis sueños, te voy a amar. Tiene mis sueños, mis palabras, que te hacha aquí lograr la intensidad que hay en el vuelo, que me regala tu mirada y tu deseo, bajo la luna cuando vas a hacer mis sueños, y la vuelta que hay en el vuelo de la selva, lo que nunca morirá. En la distancia, tu nombre cuenta y desplorizo en tu primera garganta De ver cada movimiento de tu sombra Que te da la palabra es que mi canción demora Quizás la vida se termine dando cuenta Que se haya solo un hombre en esta historia Porque este amor no tiene tiempo y no te has Porque yo no vamos más allá en mi existencia Te voy a amar y me amará, te has Al seguir principio y final El sueño me ha acabado Y aunque te miras Te voy a amar y me amará 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 Te voy a amar y me amará